Todos se encuentran listos para que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, se efectúe en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el Campeonato Nacional Infantil y Juvenil de Voleibol de Playa. Al respecto, platicamos con la organizadora Rosario Reyes Díaz. En un principio, que Boca del Río ya esté reconocido, que lo ubiquen, que digan que hay voleibol, que vean que en Veracruz, en general, en el estado, el voleibol de playa está creciendo, que hay muchos jugadores, los van a ver. Ahorita, el fin de semana, la cantidad de niños que de verdad ya están jugando, que están emocionados por venir y participar aquí. Entonces, esperemos que sea el primero de muchos, porque al final, con eso se hace, con esa intención se hace. No hay costo para la entrada, la entrada es completamente gratis, los esperamos a partir de las 8 de la mañana, el día de mañana, viernes, a lo mejor a las 8 es la Junta Técnica, empezarán los partidos como a las 10 de la mañana, más o menos, el jueves vamos a estar desde las 8 hasta que oscurezca, y va a ser la inauguración y la entrega de reconocimientos a nuestros homenajeados. En este evento deportivo, en la zona conurbada, se le rendirá homenaje a la trayectoria deportiva de los actuales seleccionados mexicanos y jugadores olímpicos en Río 2016, Juan Virgen y Lombardo Ontiveros. Para más deportes, Giovanni Morón.